Contra imaginación, volando encontrarás Un mundo nuevo, solo déjate llevar Vuela, vuela, no te hace falta el chifoje Vuela, vuela, nadie controla tu imagen Vuela, vuela, verás que todo es posible Vuela, vuela, despierta tu mente Buenas noches amigos del Coli Vídeo Esto fue una venta de padre para cuando avanza Muchísimo de la mañana Amigos del Coli Vídeo, seguimos el canal Hasta la próxima cápsula